¿Sabes cómo se mueve tu información en los servicios de nube? ¿Cómo mitigas o disminuyes el riesgo de que tus colaboradores extraigan información de negocio? En esta época en la que seguimos trabajando desde casa o fuera de la oficina, te invito a que reflexionemos en lo siguiente. En tu organización, ¿identificas claramente a dónde se va la información de negocio? Te invito a que veas cómo podemos ayudarte a controlar que la información de negocio se quede dentro del entorno empresarial y evitar o disminuir al máximo el riesgo de que tu información se vea expuesta en Internet. Esto es Prove It de Netsco. Prove It de Netsco